Aquí estamos haciendo entrevista para la banda ¡Móvil! Eso es lo bueno Rubén, bienvenido compadre Efectivamente una de las bandas que tiene mucha historia y mucho que contarnos y que sigue todavía dentro de la música ¿Cómo se han mantenido acá el mero caimán de la agrupación? Muy buenas noches No, no lo digas, buenas noches No, no, no lo digas, pero ahí andamos trabajando, nos da mucho gusto estar nuevamente aquí en Colima hoy en este día pues para brindarles para darles a conocer lo más nuevo que viene ya en camino ya si Dios quiere unos 15, 20 días más, sale ya lo más nuevecito de Banda Móvil ¿Ya de cuántos años estamos hablando por cierto de Banda Móvil? Estamos hablando de 31 años 31 años se dice fácil, pero mantenerse dentro de los escenarios compitiendo con otras bandas, no es fácil ¿no? Bueno, no es fácil pero gracias a Dios y con el apoyo también de ustedes y la comprensión de los compañeros pues hemos estado hasta ahorita con lo cual pues les agradecemos mucho ¿Cuántos de los integrantes de la Banda Móvil original todavía tenemos aquí? Bueno, pues de los originales pues andamos unos, dos, tres, nada más Voltealos a ver compadre porque no creas que ya están Aquí tenemos a Ramón Aquí tenemos a Ramón a César ¿Dónde está César? César, ¿dónde está César? Ahí anda entregando jaivas Sí, son de los que tienen más años aquí y tu servidor De los movimientos de la Quebradita y la Tecnobanda de aquellos tiempos ¿Dónde quedó entonces la de la Culebra y todo lo demás? No, pues ¿Qué te podría decir? Por ahí anda toda la cosa Ahí anda todavía haciendo competencia Así es Sí, ya sé Los siete vestidos acuérdate El Quebrador Estos sí son de la famosa Banda Móvil que están aquí con nosotros Y bueno, por supuesto mándenle un saludo a los amigos de Radio Levi que seguramente van a ver este video en todo el mundo a través de www.radiolevi.com Es el grupo Radio Levi Ok, mucho gusto Saludos para todos los del grupo Radio Levi Estamos felices y contentos de estar aquí compartiendo un momento con ustedes Y aquí estamos Banda Móvil y para rato todavía otros 31 años estamos cumpliendo esperamos cumplir otros 60 más dando la música a nuestro público a toda esa gente que como siempre nos ha seguido y nos ha apoyado Ellos son los amigos de Banda Móvil Y ahí te va Cora Eso Muy bien, pues gracias muchachos